Como consecuencia del no pago de 180 millones, el hospital de Angelópolis suspenderá la atención a los afiliados de las EPS, Comeba, SaludCop, Nueva EPS y ECOPSOS. El estado financiero del hospital es crítico. Vamos a suspender servicios a todas las EPS a partir del 1 de octubre debido a la falta de oportunidad en el pago por parte de ellas al hospital. La situación ha llegado a tal extremo que solo se atenderán urgencias. Hay muchas cosas que no son urgencias, entonces ¿qué vamos a hacer con los niños, con los ancianos, con las mamás gestantes, con nosotros mismos, si las EPS no le pagan en este momento a los hospitales? Muchas personas tienen que recorrer largas distancias para buscar atención médica, pero al llegar al hospital se encuentran que no hay servicio. Por su parte la gobernación de Antioquia explicó que esta situación la padecen varios hospitales, por lo que se buscan alternativas con el gobierno nacional. Algunas porque han tenido quiebras, algunas porque se han retirado del mercado y ha entrado en la masa liquidadora la deuda de los hospitales, pues la superintendencia viene realizando las investigaciones pertinentes y es ella quien tendrá que tomar las medidas pertinentes. Con esta situación se estarían afectando 100.000 usuarios entre subsidiados y régimen contributivo.